Hola, hoy quiero hablarte de cómo transportar la tonalidad de una canción. Comencemos. Ya sabemos que una canción se puede cantar en diferentes tonalidades, de acuerdo al registro vocal de cada uno. Cuando quiero subir un semitono o un tono, puedo utilizar la cejilla. Pero he visto que muchas personas utilizan la cejilla en el quinto, incluso en el séptimo. No está mal, pero es simplemente por desconocimiento. El problema es que al poner, por ejemplo, una cejilla por aquí, se pierde toda esta parte armónica de la guitarra. Por ejemplo, yo canto esta canción en mi menor. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Pero ahora viene otra persona que la canta mucho más alto y empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Y dice, ah, por aquí está bien. Entonces pongo la cejilla. Hago también el mismo acorde. Y ahí le queda perfecto. Y está bien. Pero estoy desperdiciando toda esta parte de la guitarra y todas estas posibilidades armónicas. Vamos a ver cómo transportamos sin utilizar la cejilla. Vamos a aprender una fórmula muy simple de cómo cambiar la tonalidad de una canción y que la cejilla sea una ayuda para un semitono y poco más. Veamos el ejemplo del bolero Historia de un amor. Yo lo canto en mi menor, pero resulta que ahora otra persona lo canta en la menor. ¿Cómo cambio los acordes sin utilizar la cejilla? Primero contamos cuántos semitonos hay entre mi menor y la menor. Mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido y la. Tenemos cinco semitonos. Es por eso que pongo la cejilla en el quinto. Bien, ahora escribo los acordes de la canción en mi menor. Mi menor, la menor, si séptima, re, do y sol. Luego, a cada acorde le subo cinco semitonos. El resultado es. La menor, re menor, mi séptima, sol, fa y do. Como puedes ver, hay acordes que se repiten, o sea que los conoces. Ahora, con esta simple fórmula de contar semitonos, puedes cambiar la tonalidad de cualquier canción y te aseguro que cuando lo hagas con cinco o diez canciones, te saldrá en forma natural. Si practicas cambiándole los acordes a tus canciones favoritas en poco tiempo, tendrás un buen dominio de los acordes. Espero tus comentarios. Ya sabes, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube si todavía no lo has hecho. Y si quieres lecciones de guitarra, sabes cómo contactar conmigo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.